La mañana de este sábado, personal de estancias infantiles privadas afiliadas a CEDESOL recibieron una capacitación por parte de la Cruz Roja, gracias a un convenio firmado con la instancia federal. Es una capacitación de primeros auxilios, va dirigido a las responsables de todas las estancias del país, en este caso particular de Coahuila, y a una asistente que pudiera ser quien se quedara en la estancia cuando la responsable tuviera por alguna razón que salir de la estancia. La capacitación tuvo una duración de ocho horas y se instruyó a las presentes sobre cómo evitar accidentes y la forma en que se debe reaccionar ante una contingencia. Mendoza Gaplan comentó la importancia de esta actividad. Fundamentalmente porque nosotros atendemos a niños que están entre uno y cuatro años, y obviamente estando ocho horas en una estancia infantil pueden tanto presentar alguna enfermedad o sufrir algún accidente. Digo, son niños en estas edades, y la idea es, la intención y la instrucción del señor secretario José Antonio Mead, es que la gente siempre esté capacitada para poder atender cualquier emergencia de este tipo. Se prevé que posterior a este curso se lleve a cabo uno similar, pero referente a la prevención y tratamiento de quemaduras leves, y una más, en términos de protección civil. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.